En las calles a Mahasla, siempre ando en la transa, controlando la finanza En las calles a Mahasla, siempre ando en la transa, controlando la finanza Speeding in my lane, no puedo parar, this is for my gente, all I do is work, youngins gotta eat, got bell turned up to be Y Ligo Migo, root mafia, had a leak, posted at the border, got them t-shirts, aquí boy we do it all day Y Ligo Migo, mi estilo de vida, stay humble, get that fame to me In the kitchen, whipping up some tacos, you need that cement to lay the brick I'm making up them leaves real quick, is the janitor, came to clean up En las calles a Mahasla, siempre ando en la transa, controlando la finanza En las calles a Mahasla, siempre ando en la transa, controlando la finanza En las calles navegando con el GPS, siempre ando clean, por si me topo los feds En las calles somos nerds, fumando Cali Kush, rolada por Mex, ya sabes que pecs Moviendo las piezas del juego, aquí vengo de nuevo con nuevo veneno, vendiendo, rapeando, ganando dinero Ando sobre el queso, buscando el progreso, raperos pelmazos, díganme que saben de eso Trabajé como negro por dinero, ahora tengo billetes pa' gastar en el putero Como cada fin, los tragos con lean, un fili de creepy para andar bien alucin Malandrín, me siento como 50 cuando hizo la de pimp Las morras impresionan con el brillo de bling bling, no me creo Katrin En las calles a Mahasla, mi hustle es supreme En las calles a Mahasla, siempre ando en la transa, controlando la finanza En las calles a Mahasla, siempre ando en la transa, controlando la finanza Esto es para mis hustlers, group mafia en la casa Illegal amigo, ya se la saben Yeah